Fueron sorprendidos. La Policía Nacional del Perú, la Dirección de Seguridad del Estado y la División de Investigación de Delitos contra el Estado llevaron a cabo un megaoperativo en establecimientos comerciales de Lima, donde se detuvo a algunos individuos y se incautaron diversos equipos tecnológicos de dudosa procedencia. La intervención tuvo lugar en las Galerías Virgen de Chapi y El Cañón, ubicadas en el distrito de San Juan de Miraflores. Durante la operación, algunas personas que se dedicaban a la venta de celulares, reparación, cambio de IMEI y otros servicios fueron detenidas. Efectivamente estamos acá en San Juan de Miraflores, interviniendo en estas dos galerías donde aparentemente se repara celulares. Sin embargo, hemos podido encontrar que hay cuatro personas que tienen celulares en su poder, que han sido reportados como robados. Así que estamos haciendo la diligencia, estamos en pleno proceso y tratando de ubicar más equipos. Además, a lo largo de los 25 stands intervenidos, se decomisó un aproximado de 50 accesorios, 15 celulares de dudosa procedencia y otros dos equipos móviles reportados como sustraídos ante Ociptel. La recomendación de siempre es que no compre celulares en estos lugares de dudosa procedencia y lo barato sale caro y si usted es sorprendido con un celular robado, va a tener que afrontar un proceso penal. Téngalo claro, va a tener que afrontar un proceso penal. Se recomienda a los usuarios que deseen comprar celulares que lo hagan en tiendas autorizadas en lugar de adquirirlos en establecimientos que puedan ofrecer equipos posiblemente robados o hurtados. En el momento de que no lo tenía, ¿no? Lleva esa factura y te la vamos a entregar. ¿Cuál es el problema?